¿Cómo dar mayor grosor en la base y en las paredes? Bueno, se puede hacer como pides tú a través del Cura o de cualquier slicer, pero yo te recomendaría que utilizaras ya un programa 3D. Así no solamente le podrás dar a esa pieza un poco más de grosor, sino que podrás utilizar para hacerla diferente. Por ejemplo, en este caso he descargado el archivo, lo he descomprimido y el archivo STL que da está aquí en Descargas, Pencil Holder, Files. Este es el archivo que has descargado. Entonces, se podría modelar, dijésemos, si solamente fuera el culo, la base, sería seleccionar toda la base y tirar y tendría ya ese grosor entre esta parte y esta más gordo. Lo volvemos a dejar como estaba y si lo que quisieras es que las paredes también, se podría hacer, por ejemplo, por ejemplo, un Screen Fatten. Esto lo que hace es que estira de todos los lados a la vez y entonces te quedaría la pared, sería esto de aquí, desde aquí hasta aquí y esta base se ha deformado un poco, pero se podría hacer igual. Seleccionando lo mismo de abajo, SZ y dejarla o bajarla más todavía, o sea, desde aquí hasta aquí. Y ya tendrías el objeto modelado. Este modelo se puede, como se ve aquí, ya tiene más grosor, bastante más grosor, no sé si que habría que cambiar algo más, pero ya te digo, o sea, sería más fácil modelarlo aquí que no por medio de la impresora cambiar los tamaños de paredes y tal. Esto una vez se tiene, se exporta otra vez en STL, en este caso, hemos dicho que estaba aquí, pues le llamaríamos Pencil Holder 2. ya podemos cerrar y entonces en el programa Cura, que es el que se utiliza, bueno, el que utilizo yo normalmente para preparar las piezas para impresión, en este, estoy tardando un poco en abrir, esperamos un momento, no sé qué, tarda mucho, no sé si es que habré hecho alguna cosa mal, no, cargando interfaz, ahora sí, vale, es que tenía algo por aquí que que me reventizaba el archivo abrir, en este caso estaba en descargas, Pencil, files, y ahora tenemos este archivo, que es el que hemos hecho nosotros, que como se ve, tiene más grosor de aquí y más grosor de abajo, vale, si lo quieres hacer a través de esto, también se podría hacer, pero hay que cambiar muchos valores, habría que personalizarlo y cambiar las alturas de capa o grosor de la pared, por aquí, grosor inferior, por aquí, pero ya te digo, tocar esto, no sé, yo te recomiendo que te pruebes Blender, que además es gratuito y te valdrá para hacerte tú mismo las piezas, que21, te valdrá Phoebe Crión, ¡Gracias!